Muy buenas a todos, acá Leonardo del Maceo Gamer con Pedro Y un invitado especial, Pedro, dale la bienvenida a... ¿Cómo andás, Leo? Sí, 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 tenemos un invitado de lujo Porque tenemos que hablar de temas muy importantes que sólo él, sólo él lo sabes En profundidad, ¿no es cierto? Rodrigo Bicioster, ¿cómo le va, don Bicioster? Buenas noches, ¿cómo andan, muchachos? ¿Cómo anda usted, todo bien? Me lo bajó todo Bicioster, boludo Me lo bajó, la iremos alto ahí, como águila en rapaces Vino Bicioster y me lo bajó todo, boludo Más o menos, Leo Me hace falta ser eufórico Más o menos, Leo, estabas un poquito, hoy tuviste medio... Estás subido de azúcar Pero bueno Así que bueno, tenemos Bicioster, así que podemos empezar el podcast de hoy Que se llama Night Driver, por supuesto, que es el podcast del almacén gamer Pero esta vez con un invitado de lujo, que es Rodrigo Bicioster ¿Por qué? Porque, como vos recordarás, Leo Hicimos una encuesta dado el éxito fabuloso y, digamos, arrasador que tienen los podcasts Hicimos una encuesta para que nos dijeran qué temas quieren que tratemos, digamos, acá en el podcast Y bueno, quedaron tres temas muy lindos Pero teníamos que llamar a un experto Así que bueno, por eso está Bicioster con nosotros Pero bueno, vamos a empezar con otra cosa primero Leo, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? ¿Te hizo frío? ¿Te hizo calor? Contame un poco de tu vida Hoy estuve... Hoy, básicamente, fue un día bastante agradable No hubo... No hubo mucho frío No hubo calor Estuvo bien perfecto el clima Y tuve la gracia de encontrarme una Playstation 1 fan A la miércoles Pero te juro, estaba en el trabajo allá cerca de Mordor Sí Y ahorrando un poquito, limpiando Encuentro una Playstation 1 fan con el lente bueno A la miércoles O sea, el lente está intacto Así, mirá vos Así que Leo se encontró una consola en el día de hoy Día de suerte para Leo ¿Y usted, Bicioster, se encontró algo? ¿Cómo le fue hoy? En el día No, tranqui, tranqui Acá en casa por el tema este del transporte que estamos sufriendo Estoy guardado en casa Sí, está complicado, ¿no? Porque no se puede ir al lugar de trabajo Así que bueno Exactamente Hay que... Y bueno, pero aprovecha para viciar ¿Qué es lo que hace usted? Me pongo al día con noticias Estoy en el tema de impresión tras día haciéndonos pedidos Pero más que nada aprovechar para hacer cosas en la casa Que es lo único que se puede hacer durante cuarentena Digamos que tiene un rebusque como todos Todos nos inventamos un rebusque, ¿no? Ya que por ahí, por cuestión de trabajo No podemos, digamos, asistir todos los días Y por ahí encontramos a una changuita para hacer en casa, ¿no? En el caso suyo Es el tema de las impresiones 3D, ¿no? ¿Qué sale de las impresiones 3D ahora en cuarentena? Eh... Cosas simples Bueno, ahí alguno te puede pedir una figura en específico Pero más que todo Cortante de galleta Para que la familia Pase en tiempo ahí con los chicos Ahora que se viene el día de la vez Te da mucho lo que son mates O regalitos simples Personalizados Claro ¿Y algo gamer que se esté fabricando con impresión 3D en este momento? Eh... Soporte para joysting De personajes Se ha vuelto muy popular últimamente Sí Soporte para auriculares Así que, así que bueno Hay, hay, hay para hacer algo O sea, podemos hacer un emprendimiento productivo, Leo ¿Te animás a hacer un rapi ahí? Entregas Nosotros fabricamos Yo hago el diseño de Shuster la fábrica Y vos lo repartes ¿Qué te parece, Leo? Sí, de una, sí El negro siempre muere Así que eso es lo que... Leo, ¿cómo negro, Leo? Me estás haciendo blackface Ah, uy, perdón, perdón Fui discriminativo Perdón, perdón, perdón Estás haciendo blackface No, no, no Muy mal hecho Aparte, según los de todo el mundo No somos blancos, aries Ah, es verdad, sí, es cierto Somos todos aries Tengo una pregunta para el diseño, Ter Ahora que lo escuché Justo hablando Aproveche, aproveche ¿Es joystick o Joostin? Control de juego Es joystick 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 ¿Del latín? El que pueda pronunciar joystick Bien rápido y conciso se gana algo Creo que... Yo le regalo algo Joystick, joystick Creo que es una palabra compuesta, ¿no? Joy y stick, algo así Claro, es joystick ¿Qué quiere decir? Joy, ni idea Joy, qué sé yo Enjoy Joy Enjoy Enjoy Disfruta Una pregunta yo tenía para Visaster Visaster El otro día vi una captura del Neo Geo Battle Collision ¿Está bueno ese juego? Más o menos Más o menos Pero es de la onda de qué tipo de juegos El onda Capcom vs SNK Chao Capcom vs SNK... Chaos, claro Ese lo tengo para la Neo Geo Para la MVS Por supuesto, de arcade Así es Así que bueno Quería sacarme esa duda Así que a lo mejor lo consigo Pero si consigue eso Viene el mame ¿Cómo es? ¿Cómo es el tema? Y ese juego salió para la placa Atomic Way Sí Y para emularlo Solo lo emula el demo Que es el emulador de Drinca Pero como se basa en la arquitectura de Drinca La placa esta Igual que la Naomi Se puede emular por ahí Claro, claro Ah, sí Bueno, lo voy a probar en el TV Box A ver qué onda Vamos a las noticias De la semana rápido Antes de pasar a los temas Que los usuarios Acá los seguidores Nuestros fans Nos preguntaron Salió el trailer de Far Cry 6 ¿Qué te parece Leo? ¿Qué te pareció? Me parece Estuvo lindo Digamos En comparación De los otros Far Cry Que sacaron anteriormente Este Es como que tiene una temática Bastante Bastante Divertida Siguiendo como el lineaje Del juego ¿No? En general Pero está bastante Bastante Compleja Y divertida Para mi visión O sea A mí me gustó Dice Oscar ¿Usted qué le pareció? Eh, más o menos Como lo leo Vamos a ver qué pasa Espero que siga una línea Más o menos De los tres primeros juegos Claro Es como una Cuba distópica Donde gobierna Morgan Freeman ¿No? Algo así Claro Algo así Pero bueno No sé A mí eso De No es el país ficticio Ese De la película De George Schleier Claro Sí Claro, claro Sí, sí Ah, bueno Puede ser que sea Un país ficticio Que tenga Reminiscencias Cubanas Porque para evitar Problemas legales Hay una inventación De un país ficticio Que sobre muchas películas De Fox Claro Como los problemas legales Que tuvo El Carlos Dutti Y Black Sobs 2 ¿No? Que ahí nomás Había una misión Para matar A Fidel Castro Sin problema No tuvo No tuvo Ninguna repercusión Legal eso ¿No? Tranca Tranca No me había olvidado De eso Hablo de repercusión Con el perrito Claro Ahora se están quejando Se quejan del perrito Que es De algún problema Y ahí Con maltrato animal No sé Bueno Yo me acuerdo Que había una misión De un juego Muy famoso De tiros Donde vos Básicamente Presentabas Un asalto nazi Va nazi Un asalto Cívico Guerrillero Donde tenías que ir A tirarle tiros A gente inocente Que eso fue noticia En todos lados No me acuerdo De que juego era Warfare 2 Sí Claro Sí Eso Sí Que fue muy famosa La noticia Que decían Cómo esta gente Va a fabricar este juego Creando terroristas Claro Sí Recuerdo Polémico Bueno Parece que hay un poquito De polémica Ahora en Far Cry 6 Pero bueno Bueno No creo que sea polémico Ahí está Arturo Leo Hacer una Cuba Ahí comunista ¿A quién? ¿A quién le puede A quién le puede dañar No es cierto No sé Su ideología Su moral No sé Me parece que bueno La madre patria Me parece que se quedaron Sin ideas Y bueno Apuntaron a esto Digamos A lo mejor les gusta eso A los americanos Pero bueno Far Cry 6 Y además tiene la música De un argentino ¿Sabían ustedes? Sí ¿El Ariel Contreras? ¿Qué te parece? ¿Quién es? No Ya sabía No 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 puede ser un podcast Del almacén Sin que Leo te diga No tengo ni idea De qué se trata eso Un clásico Ariel Contreras Leo Ariel Contreras Es un músico Director de orquesta Acá en En Córdoba Que inclusive participó En nuestras En nuestros Eventos de batata Y tocaba el teclado ¿Te acordás? En la retrofónica El muchacho de pelo largo ¡Ah! ¡Ese! ¡Ese! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ariel Contreras ¡Ay Dios! Leo Bueno La meca De la irreverencia Como te decía Dice Oscar Este muchacho Ariel Le ponen la música Al Farcresay Una locura ¿No? Un gran logro ¿Sí? Sin ninguna duda Bueno Increíble Que un argentino Arregla Le ponen la música Su 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 trabajo Digamos En algo Muy famoso Con la serie Santana Santana Tienes 5 minutos Para levantar La imagen Leo Sí No Me pone muy contento De que sea De que haya sido él Mirá que yo lo conocí Hace muchos años atrás En los eventos ¿Viste? Y me pone muy orgulloso De que él pueda poner Él ha compuesto música Para varios juegos Pero este sería El más significativo O triple A Pero hay muchos Claro Claro Esto sería Esto sería un golazo Digamos En un mundial Así que bueno Le mandamos un saludo Muy grande A Ariel Contreras Que nos disculpe La irreverencia de Leo Por supuesto Como siempre Y bueno Le mandamos un saludo Y bueno Un golazo A Ariel Así que bueno Que lo disfrute Y ya conseguiremos el juego Y bueno Escucharemos la música La banda sonora Otro tema Pasamos El tema del E-Football PES Que ya Ni al nombre le queda Sabemos que es el PES Pero ya se anuncia Como E-Football Parece que no va A sacar su edición 2021 Va a tener un parche Un parche De actualización Y bueno ¿Qué pasó? ¿Qué significa eso? Que ganó FIFA Esa pelea En la generación Yo quería Que le está comiendo FIFA Sí Yo creo que el E-Football Para mí Estuvo re bueno El E-Football 20-20 Creo que se llama El E-Football 20-20 El PES 20-20 Sí El PES 20-20 A mí me gustó mucho Que hayan sacado Como concepto Algo nuevo Porque para mí Nuevo el juego No tiene incorporación Ni en jugabilidad Como en todos los juegos anteriores Básicamente Las licencias Casi están todas Casi Ahí faltan algunas Que se yo Algunos equipos Pero bastante bien A mí me gusta Que no hayan vendido Tanta fruta Como FIFA Que te saquen un juego Básicamente El mismo juego anterior Pero con las licencias Actualizadas Y que te pongan No sé Mirá Tenemos al nuevo Kunaburo Pum Ah listo ¿Cuánto sale? 7500 pesos La concha de la hora Me encanta Que saquen un DLC Puede ser Leo Sí Puede ser lo que decís O sea Konami estuvo Digamos Constantemente Sacando un juego nuevo En todos los años Para ver si le podía Pelear a FIFA Pero bueno Es cierto que Eran diferentes Uno con otros Pero no pasó nada No pudo con FIFA Leo Leo hace FIFA hace No sé Hace cuánto 7 años Que saca el mismo juego Y sin embargo Sigue siendo líder Y en este caso Lo demuestra Porque PES Se baja Digamos Se retira Del campeonato Por un tiempo Simplemente va a sacar Un parche de actualización Y dice Bueno muchachos Nos vemos En el PES 2022 Que ya se vio el teaser Que salió Pero ya saldría Para PlayStation 5 Así que bueno Es una jugada Digamos Para tratar de resucitar El último manotazo De ahogado Digamos Para resucitar La serie Inclusive creo yo Que ya En la nueva generación Ni siquiera se va a llamar PES Van a ir por el lado De eFootball Para Digamos Para limpiar Esa imagen No sé lo que me pasa A mí Que en los juegos Medio de deportes No hay tanta No hay tanta variación Porque no sé No sé distinguir La diferencia Entre un juego De fútbol Y otro Por ejemplo Si me pones un FIFA Yo te lo voy a jugar Y si me pones un PES Te voy a decir Ah es lo mismo Bueno pero actualmente Son iguales Así que Son iguales Así que no te preocupes Por eso Y si a usted El Death Stranding Usted lo conoce Le gusta El Uber Simulator Si Quiero que me hable De eso Como es eso Yo no lo he jugado Pero me dicen Que tiene un concepto Super revolucionario Cuéntame un poco De que se trata Yo no lo he jugado Y ahora lo voy a jugar En PC Porque no tengo Play Pero tengo un par de No he tenido en mis manos Con Play de Amigos Un rato Si ¿Qué le parece? O sea tiene una historia Más profunda Rolio Colima Pero básicamente Es un juego de Entrega ¿Un juego de? De entregas De entregas Ah de entregas Usted dice Que va con la moto A entregar algo A patín Maestro A patín A patín El bebé que El bebé que Que te resucita Es lo más Ah es un juego De entregas Pero no hay motos ¿Cómo hacemos? No no Ya no Deja que haya motos ¿Y cuánto tardamos En ir a entregar algo En ese juego? ¿Una hora? Es más o menos No tanto Pero No es tan vendida De humo Como Norman Sky Pero bueno Es un simulador Entonces de entregas Es una cosa Extraña ¿No? Me parece que todavía No están preparados El mundo Para ese concepto De juego Pero bueno Quería ir a la noticia Que era la que decía usted Viceoster Que va a salir para PC Así que bueno Todos vamos a esperar Descargarlo De la Steam Verde Seguramente Para probar De que se trata Por supuesto No Ese hay que comprarlo Va a tener Va a tener Va a tener De nuevo Todo Todo Mi crack Usted dice Que sí Que hay que comprarlo Bueno Me parece muy bien Que defienda Digamos Que se encontre La piratería Está bien Por lo menos Por lo menos Por lo menos en PC Lo puedo defender En eso Hay muchas ofertitas Precios regionalizados Sí Los precios Nada que ver Con consolas La semana pasada Bueno Vivo varios juegos En ofertas Sin ninguna duda Hay ofertas Increíbles En PC Un mundo Totalmente desconocido Para los que juegan En consola Que tienen que poner La tarasca Bastante cara Últimamente Para mí O sea Yo siempre voy a defender PC Por la cuestión De que Una PC Puede llegar a tener Mejores estadísticas O mejores componentes Que la misma Consola De última generación Si bien Hay exclusivos Para cada consola Digamos Siempre va a haber Exclusivos Pero yo creo Que la PC Puede ir más allá Falta que Que Steam O alguna Desarrolladora De videojuegos Se la juegue Y haga exclusivos Para PC Que sea como Hay exclusivos Para PC Pero no son Géneros Que Al usuario de consola Mayormente le importan Claro Como por ejemplo Viciaster Y estrategia Casi todo Lo que es Estrategia En tiempo real Es que siendo Exclusivo en PC Claro Si se meto A consola Pero no han cortado Ni pinchado Claro Porque son juegos Que se manejan Con mouse Y eso Son un poquito Complejos Para la consola O no El control Claro Claro Con FPS También Pero bueno Es más directamente Para mejorar No FPS No FPS Vienen Periférico Mau Y teclado Claro 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 Sí Pero aparte Seguir comparando Una consola Con una PC Es como medio Subjetivo Tener en cuenta Que una consola Es un sistema Cerrado Que es optimizado Para sacar El mismo proyecto Un juego Sí Una PC Depende Claro Una PC Digamos Es como dice Leo Que puede llegar Más lejos Que una consola Pero no siempre Está optimizada Al nivel Que tiene una consola Hay olora Que hay Consolero Acá No Hay olora A consolero No Además Una computadora Como la que dice Leo Sale 3, 4, 5 veces Más Que una consola Aparte La propia compañía Este Un juego Que anda En Ponerle ahora En Play 4 Para Parecer Muchas veces Está muy mal Optimizado Tener que tener Prácticamente El triple De lo que Claro Claro Eso vi Que pasa con GTA Por ejemplo Con GTA 5 Con el último Con el Metro Exodus Sí El Metro Exodus Y que juegazo ese ¿No? Así es Leo Te pregunto ¿Conocés Este juego nuevo Que salió Hittale Hittale ¿Cómo? Hittale Hittale De Riot Games Un sandbox RPG De Riot Games Ah Sí Lo había visto Pero no me gustó Y dije ¿Qué es esta verga? Y no lo quise Seguir viendo más ¿Por qué no te gustó Leo? No, porque no me gustó Los sandboxes en general De la compañía O sea De compañías Indies Como Riot Games O No sé Alguna que otra Empresa Sí Que anda de vuelta por ahí No me gustan Porque no son atractivos Tienen los mismos Las mismas Texturas gráficas De todos los juegos Que ya se vieron Anteriormente En la empresa Y no le meten Como tanto de esfuerzo Es como el mismo Motor gráfico Pero digamos que Te lo abren un poquito más Y te dicen Bueno, mira Mapita O mira Podés pasar De acá A la otra esquina Me está pasando Exactamente con Valorant Valorant Tiene exactamente Lo mismo gráfico Que League of Legends Si bien League of Legends Es un juego Que no tiene Tanta gráfica Carga gráfica El Valorant Tiene la misma Carga gráfica Y es como Por Dios Si bien podés ¿El Valorant está bueno? Si, me encantó El Valorant Si, me encantó Se que se están empezando a hacer algunos torneos de Valorant Si Campeonatos Está bastante bueno Está bueno Hay mucha competitividad Por la cuestión de que Valorant Tiene la comunidad Del Call of Duty Del De juegos como Fortnite Y varios Apex Todos tienen clases de héroes ¿Tomo? Si, hay un montón de gente Y es más de esta moda De juegos De que tenés clases Héroes Claro Como el Apex Claro, claro El Apex Legends Si ¿Qué es el juego Muy popular Entre la comunidad? El Apex Si tuvo su momento Y murió Murió totalmente Son tremendamente populares Estos juegos Andan bien Si Leo Antes de pasar A la pregunta A la primera pregunta Que le vamos a hacer A Visióster A nuestro invitado De lujo de hoy Vamos a leer un poquito Lo que dice la gente Acá que se está conectando A Axel Gandolfi Dice Buena gente Saludos a la comunidad ¿Cómo le va Don Axel? Acá Checho Delgado Hola Pedro Dice Muy bien ¿Cómo le va Checho? Acá dice Axel Gandolfi Dice Es muy comunista O Far Cry Venezuela Dice Bueno Puede ser Cuba Puede ser Venezuela Pero tiene unos autos Antiguos ahí Que es muy cubano No sé si en Venezuela Hay De esos autos De los años 50 Pero bueno Dice Checho Matabas a los terroristas En Battlefield Si Como decía Leo Tal cual Estamos un poquito Retrasados Con los mensajes Esto es lo que estábamos Hablando al principio Del podcast Dice Federico Agustín Franco Vengo a defender al PES Paso a ser un Free to play Y no un Pay to win Como FIFA Es interesante Interesante Lo que está diciendo Acá Federico Agustín Franco Está bueno ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto? Pay to win No sé si están Como pay to win Pero Si te van a vender El mismo juego Prefiero que sea Una actualización A que hagan lo que hace FIFA Claro Es lo que digo Leo Yo prefiero eso Leo también Leo también piensa lo mismo Bueno Dice Axel El PES 2013 2013 perdón Era el mejor Después La Ruiner Dice bueno Marcelo Valdes FIFA líder Dice en mi grupo Somos tan pobres Que jugamos PES 18 Lo van con muerte Bueno pero No es tan viejo PES 18 Lo van con muerte Federico Agustín Franco Dice Haceme un hijo Rodrigo Dicester Los fans Aparecen los fans Los fans de Dicester Muy bien Hecho delgado de vuelta Antes cambiaba el disparo Al arco En cuadrado O círculo Era tremendo El cambio PES winning Si por supuesto Ni hablar En la época dorada De PES Que también era La de winning 11 Que es el mismo juego Por supuesto Axel Galdolfi Una PC es como un Lego Sacás y pones Y mejora La play Si no tenés la última Fuiste Bueno Bueno Si Está bien Las opiniones Dice Checho delgado A presentarlo A los demás No los conozco Bueno Checho Arrancó tarde Estamos hablando Acá con Vizióster Rodrigo Vizióster Y Hola Y Leo Leo te presento La puta que nos parió La puta que nos parió No puede ser No 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 Checho Paneado Paneadísimo Bueno estamos presentando Un chico nuevo Que se llama Leo Basualdo Que nos va a acompañar En el podcast Así que bueno Vamos a la pregunta Para Vizióster Preparado Vizióster El fenómeno del momento Todo el mundo lo streamea Entrás a las 3 de la mañana Y lo están streameando Entrás a las 4 A las 5 A las 7 Lo están streameando Es un juego de lucha El fenómeno del momento Explíqueme Explíqueme El fenómeno del Mortal Kombat Solano Que pasa con esto Porque Parece que el universo Conexió la existencia Del Mugen Bueno vamos a aclararle La gente es un Mugen O sea es un juego Que está hecho En base a un motor De juego de lucha Y este bueno Que al principio Se hacían juegos Tipo Street Fighter Que se yo Bueno un día Alguien se lo empezó A hacer Empezó a hacer Mortal Kombat Muy desfasados Digamos muy Muy exagerados ¿No? Con una Jugabilidad muy extraña Porque bueno Era un motor Que no estaba hecho Para Mortal Kombat Pero bueno Había miles Pero ahora apareció Mortal Kombat Solano Y la gente está loca Todo el mundo Si allá por el 2006 Empezó el primer proyecto Que era el Mortal Kombat Project Si 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 los juegos Y después de ahí Y después de ahí Un par de actualizaciones Después empezaron a agarrar El código fuente Unos rusos Que le empezaron a mandar fruta Si Y después con las últimas versiones De Mugen Aprovechando los plugins Se retomaron los proyectos Si Y cada gente Bueno Agarra el proyecto base Toquetea un par de dos boludeses Y se conjo un nuevo Claro Pero el Solano ¿Por qué tiene tanto éxito? ¿Es muy parecido a Mortal Kombat? ¿O qué pasa? No Es muy exagerado Puede ser en Mortal Kombat eso Muy exagerado Es como un Podríamos decir Que saca La chapa De que es Es de acá Madden Inakama Madden Sudaka Los creadores A diferencia de otros Que son brasileros Son rusos Son franceses Claro Yo escucho Mortal Kombat Solano Y digo Ale miércoles Este es jodido En serio Si porque estamos Un poco de mecánica De carga Juegos estos Que se han hecho Como la barra de Breaker Personajes Nuevos No tan exagerados Si lo vamos a tener Un acorde Si ¿Está el Aggression? No Tiene Bueno Aggression no está Agressor Es una barra Tipo Aggressor Pero es una barra de Breaker Claro El Aggressor Era ese poder Que tenía Mortal Kombat Trilogy Bueno Este juego no lo tiene Pero si tiene el combo Breaker Perdón El Breaker Está bueno ¿No? Implementado en el Mortal Kombat ¿Sirve o no sirve? Depende Pero si Si ¿A usted no le gusta El saulano Bichoster? Pasa que uno Que está muy acostumbrado A jugar al de arcade Si no es raro Porque no es la misma Física No es lo que agarrar Un combo Una Street Fighter Que agarrar un movement Y es casi lo mismo Claro Si yo recuerdo Haber jugado La Street Fighter 3 En Mugen Y le digo que era igual Igual al arcade Bueno Por supuesto Yo no soy un experto Ah ya le lo agrego Poder extracionado Y cosas extras Pero Mortal Kombat cuesta Porque No le pueden Igualar las físicas Hay unas cosas Que uno que juega Mucho Se da cuenta Claro Bueno Eso charlando Con un amigo Muy de Mortal Kombat El chico Digamos Forjado con los arcades En los 90 Me decía que quería Probar el Mortal Kombat Sobolano Y yo le decía eso Le digo Mirá El Mortal Kombat Sobolano Es un buen juego Está bueno Está bueno Para juntarse En un asado Y jugar Tiene miles de personajes Miles de poderes Pero no es un Mortal Kombat Te vas a dar muy Es un juego para jugar Disfrutar Igual Pero competitivamente No Olvidate Toda la vida Arcado se llega Pero digamos Para el que juega Mortal Kombat Desde hace muchos años A los pocos minutos Se da cuenta De que no está jugando Un Mortal Kombat Claro La velocidad La física Ese efecto Medio De zoom Sí Pero entonces Digamos Para cerrar Digamos el tema ¿En qué se basa El éxito que tiene Ahora el Sobolano? ¿Por qué todo el mundo Lo quiere jugar Y streamear? Está muy sensible Es mucho largo De dimensión Se puede sacar Combos lindos Sí Así que Bueno Visualmente Es fácil de jugar Y visualmente Es algo que vende Claro Es muy espectacular A la vista Digamos Tiene una dificultad Más o menos ahí Que se puede jugar Con otra mujer Y antes en el horno No puede jugar Ah Claro Lo que yo Lo que yo sentí Con el Sobolano Siendo Siendo un ignorante Del Mortal Kombat Yo he jugado Muy poco Que es como No sé Es como más lindo A mi vista Como decía Como decía Vicio Yo estoy viviendo Un poco del Solano Sí Pero No sé Es como que Lo sentí Como si fuera Un Smash Bros. Melee Un Smash Bros. Viste los mods Que sacaban Para Smash Bros. Melee Que había un montón De mods Para Smash Bros. Melee Que se armó El Project 64 Creo que se llamaba Por ese tiempo Claro El Project M Se llamaba Y es el Brawl de Wii Que estás hablando Me parece Claro Sí, sí, sí Era Estaba Era el Brawl de Wii Editado Sí Sí, sí, sí Lo sentí algo así Al MK Sola No sé No sé por qué Me dio la impresión De que yo estaba Viendo Algo muy novedoso Que haya hecho Por su comunidad Digamos Y estaba bastante lindo Me gustaba mucho Me gustó mucho verlo Lástima que no es un juego Para arcade Porque Como dice bien Diceo a Ter Es como Como que le falta Un poquito Pero Está salvo A mí me gustó mucho No sé por qué Me gustó tanto Que de hecho Vamos a estrenizar En mi caso Hablamos desde ahora Pero No Yo paso Leo Armas Armas Te digo No He probado Mugen Algunos están Muy interesantes Inclusive Algunos Recuerdo que había Uno que me gustaba mucho Que tenía personajes De Street Fighter De movie Y me parecía Que estaban Muy bien encajados Digamos En el universo Mortal Kombat Pero bueno No son Mortal Kombat Entonces al poco tiempo Perdés El interés Porque no No responde No responde Igual que Que lo que estás acostumbrado Digamos Jugar En los arcades O en las consolas Vamos con unos mensajes Dice Bueno Acá se Conectó Lucas Matías ¿Cómo le va a Don Lucas? Por fin se conectó Don Lucas Dice Me gustaba más La versión de Leo Espacial con Echo Noventero Así que Leo Confirmamos que no estás Habliendo con Echo Bien 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 Esta vez no Por fin Dice Respondiendo Malco ¿Se conectó? ¿Puede ser? Sí ¿Está Malco? Sí ¿Está Malco? Desde Bolivia Nos está viendo Desde Bolivia Bueno Muy bien Malco Le mandamos un saludo Muy grande Viste esta noticia Leo Leo ¿Vos jugabas Al Age of Empire? Me parece que no Leo ¿No? Juego de estrategia No soy muy joven Para el Age of Empire Boludo Sí Es un poquito viejo El juego Este muchacho Que ganó una partida Haciendo una Argentiniana Ah Sí Lo vi Lo vi Qué impresionante ¿Usted sabía algo? Sí Sí Todavía no Es una cosa Es una cosa Lo que me haría como la guerra Claro Pero dígame Esa jugada Es como mojarle la oreja Al rival ¿No? Estuvo buena Bueno El muchacho Parece que estaba jugando Le vamos a contar a la gente Estaba jugando una partida De Age of Empire O mejor dicho Estaba jugando Un campeonato Creo que era por plata 300 dólares Sí En tornebra Sí En tornebra Y bueno Estaba en una de esas Partidas Y bueno Iba perdiendo Es cierto Como dice Dishaster Pero se le ocurrió Hacer un Truco ahí Un 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 movimiento Medio Arriesgado Abre el chat Del juego Y pone Y pone Que ha pasado A la edad de los castillos ¿No? Estaba en la edad febral Y dice que Ha pasado A la edad de los castillos Y el rival Se lo come Pensó que era un mensaje Digamos Del mismo juego Y no se dio cuenta Que era simplemente Un Algo que le había escrito El otro rival En el chat Y bueno Funcionó Se retiró De esa partida Por supuesto Después perdió Pero fue algo Digamos Que en todo el mundo Quedó como La argentineada Es una vivada ¿Es leal O no? O es desleal esto? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que para la guerra Para la guerra vale todo Está bien Leo Está bueno eso Está bueno Era una guerra Era una guerra Y valió todo Está bien A esto es Literalmente A eso se le llama Estrategia En todo el sentido De la palabra O sea O sea Muy bien el chico Entonces Muy bien Y además No está penado Por ninguna regla Así que Es totalmente Permitido Ahora A partir de esto Date cuenta que sí No se permite Usar el chat Claro Claro Ahora Ahora sí Sí Seguramente Van a incluir En las reglas Del juego Que no se puede hacer Esa jugada Pero bueno Lo que hizo él No se puede hacer Está mal Pero estuvo bueno ¿O no? Increíble Estuvo muy bueno Bueno Vamos a la segunda Pregunta Para B-Shoster A ver Yo tengo una pregunta Para B-Shoster Bueno Decirle Leo Decirle tuya Dale Yo tengo una pregunta D-Shoster Vos que Que sos un jugador Del fighting Del fighting game Bastante Bastante pesada En la comunidad ¿Qué preferís? Esto va a ser Para que te maten O O no sé ¿Vos preferís Jugar con joystick O con arcade fighting? Lo comenté El pato Buena pregunta Buena pregunta Depende del juego Por ejemplo Te tiro Hay juegos que están Diseñados Para jugar con joystick Y otros que Como son más viejas De escuela Están Tienen más ventajas Igual con stick Bueno Te tiro un juego así Te tiro tres juegos Si vos Tírame Los tres Las tres Las tres formas De cómo lo jugarías vos MK3 No Ultimate MK3 Así A secas El tres El tres Si ¿Y con joystick O con joystick Si es una configuración Tipo ese En un joystick De play Es incómodo Si ¿Por qué es incómodo? Por el tema De Lo que hay Correo Muy bien SNK Versus Capconchaos Feistick Feistick Bien Street Fighter 3 Tear Stark Tear Strike Tear Strike Feistick ¿Con feistick? Si ¿Con tie stick? ¿Por qué? Para hacer parries Y para hacer Algunos cáncer Para hacer algunos cáncer Que por un cruzante Te costaría Viciaster sabe Viciaster sabe Si Sabe 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 Si Pero yo lo preferiría Con joystick Al Steel Strike Pero usas parries Si es algo más cómodo Ten en cuenta Que para hacer un parries Tenés que hacer El movimiento contrario Hacia adelante En el timing Claro Si Ahí Y Luego contraatacar Ahí eso En una cruzante Te cuesta Claro Sabe Sabe Yo A mi Me encanta El Feistick Me parece Que va por encima Del joystick Pero Pero si hay algo Que está por encima Del Feistick Para mi Es el teclado ¿Qué opinan de eso? Ese Como juega Con un hitbox Claro Con un hitbox Pero Pero por algo El teclado No está permitido ¿No? En algunos Torneos de lucha Es que es más rápido Si Si No es respuesta Más rápida Yo He jugado Muchos juegos En el teclado Mientras más dedos Usé Más ventaja Tienes ¿Cómo? Claro Mientras más dedos Usé Más ventaja Tienes Claro Claro Tal cual Sí Acortas los tiempos ¿No es cierto? En el teclado Claro Es más rápido Obviamente Hay gente Que por ahí Hacer Guateo Adelante El teclado No le sale Y a otros Que le sale Ahí el top Pero La ventaja está O sea Si tuvieron que armar Un top Entonces ponemos Yo pondría Teclado Joystick Perdón Teclado Joystick Y después Joystick ¿El tuyo Leo? Teclado Joystick Y Joystick Sí ¿Y Bichoster? Teclado Joystick Joystick Ah muy bien Muy bien Muy bien ¿Gano el teclado Por choreo Gano el teclado Aunque depende del juego Porque el teclado No lo permite Mucho hitbox A la vez Se te traba Sí Depende del teclado Por ejemplo Para los cough Un hitbox Un kickpad Ahí sí Pero con el teclado mecánico ¿No se puede apretar Varias cosas a la vez? No Con el nuevo Con uno nuevo Ah Con el mecánico sí 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 Claro 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 Sí Ahora es posible Es más Para mí Mejor el teclado mecánico nuevo Para los juegos Como tipo King of Fighters Estoy jugando Bastante King of Fighters Y es mucho más rápido Mucho más dinámico Podés clavar Algunos combos Que están bastante Interesantes Que en Joystick No podés hacer Y en Firestick Es como medio dudoso Pero Bastante Bastante 10 de 10 La experiencia ¿Usted avala eso Bichoster? Sí Pero en competencia No te lo van a dejar A parte No falta Estos juegos Tienen que jugar En Steam O en Joystick Porque salieron Sin controla Claro Leo Olvídate de participar En la Evo Así No hay Evo Así que bueno Vamos a la segunda Sí Mejor no nos hablemos De ese tema Pasemos a la segunda Pregunta Para Bichoster Que era Es verdad Alguien tiró Así Esta 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 Sentencia Digamos Es verdad Que Mira Mira Y justamente Conchide Con Con el tipo De juego Que estábamos Hablando recién Es verdad Que El El Hyper Dragon Ball Z Es mejor Que el Dragon Ball Z Fighter Son juegos Ah ¿Por qué? A ver Explíqueme Y el Dragon Ball Fighter Es Más honda Lo que sería Un Marvel Versus Capcom 3 Pero no hay En su diferencia A legua Y el Hyper Dragon Ball Z Que es el juego Echo en Mugen Es más mecánica Capcom Marvel Versus Capcom 1 Claro Sí Recordamos a la gente El Hyper Dragon Ball Z Es un Mugen Pero un buen Mugen ¿No? Está muy bien hecho Sí Está todo hecho cero O sea No No tengo que esperar Y vas a vivir Otro juego Claro Es realmente un trabajo Impresionante Pero bueno Muchos no lo conocen ¿No? Pero estamos hablando De un juego de lucha De Dragon Ball Z Hecho por fans Y que tiene una calidad Impresionante No sobresaliente ¿Usted Le parece que está Dentro del top De los mejores juegos De lucha De Dragon Ball Z Pasa que no es Un juego oficial Pero sí Un trabajo Bastante bueno Sí Pero porque tiene que ser Oficial Para que sea Uno de los mejores Claro Más que todo Por el acceso A la gente La gente Se va para medir Un juego Que siempre Te van a tomar En base A lo que sale En consola Sí O sea que Es como que le falta Más que todo Para darle más Difusión Es como que le falta Digamos Legitimidad ¿No? Más o menos Sería eso Más que todo Por difusión O sea Si en consola Llega más gente Claro Y hay mucha gente Que todavía No lo conoce Claro Está bien ¿Vos lo jugaste Leo? No Pero sí Vi un par De gameplays Sí O sea Vi bastante El Hyper Dragon Ball Y a mí Mira No sé Siéndote sincero Prefiero Mil veces El Hyper Que el Dragon Ball Z The Fighter A mí el Dragon Ball Z The Fighter No me gusta mucho Justamente por lo que dice B-Shoster Porque se parece Al Marvel vs Capcom 3 Que a mí Tampoco me gustaba No me parece Un buen Marvel vs Capcom Pero aún no te gustaban Los Marvel vs Capcom Por eso Pero yo te puedo tolerar El 1 Mira Hasta el 2 Pero el 3 Ya no me gusta Me parece que no tengo Control de los personajes Depende Porque Tiene un modo automático El juego Igual Si vos te das Idea A usted le parece Le pregunto Para B-Shoster ¿Le parece a usted Que tiene el control Sobre los personajes En ese tipo de juegos? Si Están Estaco Tomando ese tipo de juegos Sí Digamos que Sony Fox Tiene el control total Más ahora Con el Que tenés Mejor control Sobre las asistencias Claro 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 Bueno Son gustos ¿No es cierto? Pero bueno Está bueno que un juego De fans Esté ahí en el top ¿No es cierto? De los fighting Leo Querés hacer alguna Otra preguntita A B-Shoster Antes que le tiro La principal Que era la que Todos estaban esperando Sí Sí Yo tengo una Para él Que Esto es Porque Ambos jugamos Cof Ambos tenemos Años Jugando Cof Vos Más que yo Claramente Pero ¿Qué preferís En el sentido De Bueno Por ejemplo A mí Nostálgico Vos preferís SNK O SNK Playmore Para los King of Fighters ¿Y por qué? SNK Apa Buena pregunta Leo Sí ¿Por qué SNK? ¿Y por qué SNK La base De O sea Toda la esencia De los Cop Desde el Primero Hasta el 99 98 En el 98 Cambiaron A Playmore No Pero Seguían siendo Empleados Hasta el 2000 Seguían siendo Empleados SNK Pero Playmore SNK Cambió A Playmore En el 90 Sí 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 Pero O sea Todo este juego Lo hizo Kent En el 2001 En el 2002 Lo derivaron A Ebolid Que era una empresa Claro Creo yo Que se nota El traspaso Ahí Cuando cambia El diseño gráfico ¿No es cierto? De los personajes Claro Yo creo Que en el 2002 Plus Ya era como Cualquier cosa Ya para mí La 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 Pero los Los juegos No tienen nada Que ver No Pero en el 2002 2002 2002 plus 2003 Ya eran Todo lo mismo Sí ¿Hasta cuándo Tuvimos King of Fighters? ¿Hasta el 2004? No sé Hasta ahora Hasta el 14 Claro Pero digo yo Pero Pero los juegos Los juegos en 2D Digo Juegos en 2D Hasta el 13 Claro Hasta el 2013 Sí ¿Hasta el 2013? Que sale para PlayStation 3 No 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 salió En el 2013 El 13 Ya directamente Como no salían Periódicamente Le directamente Lo pusieron Por ejemplo No por año Ah Sí Vos estás hablando Sí Ya sé Cuando estás hablando De donde sale Ash Crissom Como Claro Como un subjefe Creo que era un jefe Un subjefe Si bien Es un redibujado Pero sí Es en 2D O sea Yo me perdí Hasta el 2004 Llego yo Así que Era 2D Pero 2003 Y después ¿Qué? ¿Sale un 2005 También? No El próximo juego Que salió Oficial Fue el 11 Hay un par Dejá el loco Hay que dicen 2004 2005 Pero ¿El 11 Era en 2D? El 11 Era en 2D Claro Y así va Hasta el 13 Que también en 2D Y el 14 En 3D El 14 En 3D Ah Ahora sí Ahora sí Ya más o menos Construí El árbol genealógico De King of Fighters Hace poco En estos días Se tiró una supuesta Lista de personajes De que va a ser Ahora el último El último Epa Que sería ¿Cuál? El 15 El 15 También un poco De veracidad Porque fue El que filtró La lista El mismo Que filtró La lista Del 14 Con los personajes Nuevos Y todo Claro Y le pegó Epa Epa Claro Claro Vos sabés Que a mí El prefiero Mil veces SNK Sobre Playmore Hasta en el Hasta en el 3D Se cambió Todo SNK Playmore Pasa que fue SNK Playmore Pero Los juegos Eran dirigidos A terceros No los hacían A third party Sí Claro O sea SNK Como nosotros Lo conocíamos Ya se había fundido Claro Claro En ese momento Primero la compró Brisa Soft A lo que quedó SNK Que de ahí sacaron Las licencias Para hacer patching O todas estas cosas Claro Y después La recuperó Playmore Claro Claro Qué lástima Que SNK En el último Proyecto Que trabajó En conjunto Con Capcom Fue el Millennium Millennium 2 Creo que era ¿No? El Capcom Sí Fue el último Que sacaron Que a mí me gustó Mucho A mí me gustó Mucho El primero Me gustó Muchísimo Porque se notaba La esencia De SNK Era muy SNK El juego Digamos Con personajes De Street Fighter Ya el 2 Ya es como Era como Un Street Fighter Era un Street Fighter Versus Marvel Por ejemplo No El 2 Como el 1 Pasa que el 2 Ya sí tenés Todos los juegos Que sacaron Capcom Con el tema De las barras Tenés una barra Que es super Capcom La Street Fighter Alpha Después Que es más Street Fighter Clásico Una más Tear Strike Y No pero yo hablo En el sentido gráfico En SNK En SNK La común La tipo 95 El 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 Turbo Todo eso Tipo de barras A mí me gustó Mucho El 1 Y el 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 Bueno, vamos a la última pregunta Ya para ir terminando el podcast Que bueno, es lo que la gente quería saber Hicimos la encuesta Como decíamos Dado el terrible éxito que tuvieron los podcasts Y bueno, digamos Toda la semana van a ir tirando Sus temas, lo que quieren que hablemos En el podcast del día viernes, ¿no es cierto? Y bueno, estaba la pregunta del millón La pregunta que muy pocos han respondido Y que necesitábamos Un experto, alguien que supiera De la materia, para poder darnos Digamos, una iluminación Sobre esta incógnita Que lleva muchísimos años Guardaleo con los términos Porque acá nos banean el canal Te pido por favor Te pido por favor Que modeles los términos Modeles los términos Bueno, porque vamos a entrar en un tema complicado O sea, delicado Para Viciaster, la pregunta es la siguiente Guarda ¿Por qué históricamente se dice Que es de poco hombre usar a Rugal? Porque es un personaje rotísimo Está jugando con el juego ¿Cómo rotísimo? Explícale a la gente ¿Qué es eso que está roto? ¿Cómo es? Rotísimo que tiene Primero principal el daño Y segundo Más recurso que otros personajes Ah, o sea Es un personaje exagerado Tiene demasiada capacidad Potencia Exactamente Claro No es lo mismo que un Bison Que lo metieron en Champion Edition Que es un personaje más de la grilla No tiene nada que lo destaque Claro Y básicamente Entonces por eso se acusa Se acusa al jugador Se le dice Jugador Aparte Digamos que las versiones que se puede elegir a Rugal Son versiones hackeadas O sea No podés elegir a Rugal Las versiones regulares de Koff No se puede elegir a Rugal No No Pero Rugal Rugal es un jefe final Sí En los 95 lo podés sacar con un truco Pero no quita Ni hace lo mismo que hace Claro Igual el 28 es un personaje seleccionable Pero no tiene que ver con el que le toca en la final Claro O sea ¿Y cuál es el Rugal que la gente dice No, este no lo usés No lo usés Jugador desleal Si lo usás Sos un jugador desleal Así dice el fandom ¿No? Sí Bueno Yo creo que acá vamos a desearme Yo creo que es el del 98 ¿El del 98? El Omega Del 98 Pero no Si no hay Parecen de hackeada mano Para jugar con Omega Asumo el de Play Ah, pero ¿Cuántos Rugal hay? ¿Cuántos Rugal hay? Play, como un rey hay Cuatro Cuatro O sea que no solamente que es un personaje Digamos desfasado en sus poderes Sino que además hay tres o cuatro Viste la garra que tiene Como que se tira para delante Y te va pegando contra las paredes Eso te pegaba sí o sí Tenías que esquivarlo Muy Muy estratégicamente Tenías que ser un jugador de muy alto nivel Para poder evadir eso Y poder hacerlo en contraataque Claro Pero si vos lo jugabas como personaje Tenías el mismo problema Siendo como jefe Pero un poquito menos Claro, claro Un poquito menos sobre poder Sobre Overpower Como aquí le dice Dice ¿Hay algún otro personaje equivalente a Rugal En los otros juegos, por ejemplo? Eh... Shao Kahn ¿Podría decirse? Shao Kahn ¿Cuál? Claro Shao Kahn Mortal Kombat Ah, sí Pero yo creo que la pregunta fue En el Kino Fighter Me parece o no No, no, no De los otros juegos, digo Ah, ah, está, está Claro, claro Bueno, o sea que Bueno, de alguna forma Pudimos desvelar el O sea Jugar con el jefe Es de Claro O sea, no, no Como quien dice La palabra Está prohibido No se puede jugar con el jefe La palabra No, no se puede No se puede Rugal es prácticamente Invencible Sí y no El Orochi es el más fuerte Como, sí o no Sí y no El Orochi que es Ah, es una Transformación Una transformación Para hacer una comparación Sí Eh... No es lo mismo ganarle A ese Facebook Que vos mañana Tenías que Lo que hagas Y cómo ganarle Que Que lo use una persona Que es increíble Y sabe bien Qué quieren hacer Para cagarte la vida Claro O sea O sea Uno sabe los patrones Bueno, con Jabakan Va a ser lo mismo O sea Uno conoce los patrones Del ataque que tiene Y bueno No se hace tan difícil Pero sí Cuando lo controla Uno humano Sí, porque te mata Te mata con esos poderes Exactamente Así es Bueno Yo creo que El jefe más difícil Del King of Fighters 98 Y yo creo que Dizoster Lo va a recordar Es Orochi La forma final Uno de Chris Yashiro Creo que se llamaba también Jeremy Y el Y el Crisecito Que era como una transformación De De Chris O no sé quién Esa es Orochi Sí, Orochi Esa es la final En la 97 98 No, es la 97 La final En la 98 Rugal Rugal A lo sumo Puede venir En la 98 Un limited match Que tenía los tres voces Claro ¿Qué es el de Playstation Es el de Playstation 2? Es el del limited match Sí, ese Ahí sí Ahí sí está arreglado Orochi Ese Orochi Ese Orochi Es el peor de todos El del El del limited match Que es como Bastante duro Te sacaba una banda De vida Y lo esquivabas Como Como muy Muy leve Era como bastante duro Y otro jefe Que me pareció Bastante duro Así fue el del Third strike Jill ¿Ese es el personaje Que ahora es mujer? ¿Puede ser? No, ese es Seth del del 4 Ah, del 4 Claro Si me confundí Bueno, entonces Digo que Bueno Parece que Resolvimos Digamos Ese Interrogante ¿No? Que por qué Por qué se los tilda De pocos hombres A los que usan El Rugal Así que bueno Justamente porque Es un personaje Súper desfasado En todos los sentidos Pero además Ni siquiera forma parte Del Del roster Regular Digamos Sino que es De un juego Hackeado Está bien Bueno Entonces vamos Cerrando el podcast Me parece que fue una charla Muy linda Pudimos Contar con la presencia De Dizoster Que nos iluminó Con su Sapienza Digamos En Fighting En Fighting Games Así que bueno Leo Si querés hacerle la última pregunta O si querés cerrar el programa Lo vamos terminando Yo tengo la pregunta Más para Dizoster Lo matamos a Pregunta A esta tenemos que matar Con esta pregunta La tenemos que matar No duerme No duerme No no Con esta pregunta Tiene que ¿Qué preferís más? ¿Mortal Kombat? ¿King of Fighters? ¿O Street Fighter? Bueno No importa No importa Está buena la pregunta Está buena Pero hacelo en forma De top O sea que te diga Los tres mejores juegos De lucha para él De la historia Dame top Top 10 No Top 10 no Leo Top 5 Top 5 Top 3 No Top 5 Top 5 No Hacé lo más jugado Leo Top 3 Top 2 No mentira Top 3 De los juegos Que más te gustaron En todos los años Que venís jugando A Fighting Games De todos los juegos Que vengo jugando Ahora de pelea Si Los mejores tres juegos De pelea Para vos Ordenados del mejor Al menos Al menos Al menos Fior Muy amplio Vamos a ver Si tengo que Se juega Se juega Se juega Capcom vs. SNK2 Primero Capcom vs. SNK2 Guarda 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 Porque Porque Muy pocos He escuchado Que lo ponen Como el top 1 Impresionante Lo que acaba El mejor favorito Sorprendió Big Shuster Con ese top 1 Capcom vs. SNK2 Me encantó Increíble Bueno vamos al 2 Siguen las sorpresas Koff 98 Koff 92 Big Shuster Hace un hijo Y el tercero Mortal Kombat 3 Mortal Kombat 3 Muy bien Muy bien Bueno Bueno Leo Cerrarlo Entonces Le agradecemos a Big Shuster Por estar acá en el programa Y por supuesto Tienen las puertas abiertas Para cuando quiera Venir acá A Night Driver El podcast Cuando quiera hablar De fighting O de lo que sea De lo que quiera hablar Nada más Nos manda un mensaje Y ahí nomás lo ponemos al aire Así que fue un honor Ahí estar con Vicente Hablando de fighting ¿Puedo pasar un chico? Sí, sí Por supuesto Sí, sí Los amigos de Valkyria Organizan un torneo De Ultra Street Fighter 4 En este Street Fighter 4 Ultra Street Fighter 4 Ultra Street Fighter 4 Ya me había notado entonces Está bueno Está bueno Sí, los chicos No agarró eso O sea No agarró la moda De Tornado Online Porque todavía Esencialmente Al bar Si quien ya No se puede atender No se permite La acumulación de gente Para hacerlo Casi como siempre Así que Claro Sí, sí, sí Está complicado Está parado Todo eso Sí Digamos que los muchachos De Valkyria Fueron los que más Se movieron Durante esta cuarentena ¿No? Sí Un abrazo Para los chicos de Valkyria Que se extrañan Las tierras Y los videojuegos Un saludo Para los Valkyria Que están a full Haciendo torneos Todos los días Impresionante Bueno, Leo Cerralo entonces Bueno, esto fue Night Driver La radio Barra podcast Que te acompaña En todos tus viajes Muchas gracias A Rodrigo Vicioste Por favor, saludá Gracias por invitarme Un saludo a toda la gente Que está oyendo Y bueno, la verdad Que nos irá viendo después Cuando tenga tiempo Porque sé que no No todo el mundo Puede estar a vernos Pero bueno Después lo subimos Diferido Así que bueno No tiene ni excusa Sí Tienen que verlos así Si no les corto las piernas Así que bueno Nos vemos gente Un saludo Muchas gracias por todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós